hola qué tal chicos espero que se encuentren muy bien el día de hoy expondremos nuestra galería del día y la noche hoy daremos paso algunas cosas que debes de tener en cuenta al momento de realizar tu galería del día y la noche recuerda que todo esto será con todos los proyectos y trabajos que hemos hecho durante estas dos semanas también veremos las personas que tienen que ver a la hora de hacer tu trabajo para luego mostrarlo a tu profesor familiares o amigos este es un día muy especial y sé que harás un buen trabajo quédate esto es aprende en casa educación dale intro papitos mamitas profesores alumnos alumnas qué tal cómo están espero que muy bien hoy estamos con el tercer grado semana 23 juegos y estrategias para convivir mejor estamos en el día 5 con la actividad organizamos y presentamos nuestra galería esta clase pertenece al área de comunicación vamos con los recursos computadora tablet o laptop ficha cómo se organiza una galería del día y la noche disponible en la descripción de vídeo portafolio con trabajos cuadernos tijeras plumones cinta adhesiva lápiz o lapicero vamos con el desarrollo de la actividad antes de continuar con el desarrollo de la actividad no olvides suscribirte compartir y darle like a este vídeo y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales ya sea facebook instagram o whatsapp ok ahora sí vamos con el desarrollo de la actividad como sabes en estas últimas dos semanas hemos conocido diversas actividades verdad sobre cuánto dura el día y la noche cómo influye el tiempo en la vida de tantas personas o animales porque hay que organizar y aprovechar el tiempo del día y la noche para convivir mejor y hoy haremos y organizaremos nuestra galería del día y la noche para compartir los aprendizajes que logramos aprender durante todos estos días muy bien vamos con nuestra meta organizar y presentar la galería del día y la noche a través de una exposición para compartir los aprendizajes que lograste luego lo difundirás con tu familia con tus compañeros a través de tu maestra o maestro por los medios que tengas a tu alcance esto quiere decir vas a compartir tu proyecto muy bien ahora tenga a la mano todos tus trabajos que ha realizado durante estas dos últimas semanas bien ahora vamos con los materiales para la galería muy bien ahora vamos con la organización de la galería primero que hicimos ya nuestros trabajos después en el número 2 seleccionar los trabajos sobre el día y la noche que te gustaría compartir con tus familiares compañeros y compañeros en la galería de día y la noche todos sus trabajos tercero planificar la organización de tu galería ten en cuenta los materiales que has elegido compartir en tu galería del día y la noche como lo vas a hacer si va a ser puro texto dibujos en vídeo una grabación como lo vas a hacer ok 4 elabora el título de cada uno de los carteles de los trabajos que mostrarás en la galería del día y la noche esto se refiere al al día y la noche animales diurnos animales nocturnos las plantas esos títulos bien ahora vamos a ir con algunas preguntas muy bien según el texto que hemos leído que debes hacer antes de planificar la organización de tu galería del día y la noche tener a la mano todo no tu portafolio los materiales que vas a utilizar siguiente según el texto que debes hacer antes de ubicar y organizar tus trabajos en la galería del día y la noche ya tener todo organizado todo lo que vas a poner ya tiene que estar listo siguiente para que se habrá escrito este instructivo para qué crees para ayudarte a saber cómo es que vas a organizar pero tú en tus propias palabras lo vas a responder muy bien ahora reúne a tu familia y pide les que te escuchen cómo va a ser tu exposición si lo van a filmar o simplemente lo van a ver bien si necesitas apoyo para ubicar tus trabajos de tu galería del día y la noche pide la ayuda a un familiar para que te pueda ayudar muy bien recuerda que el propósito de esta actividad o sea el motivo por el cual lo haces es para presentar tu galería del día y la noche compartir todo lo que has aprendido en estas dos últimas semanas muy bien ahora vas a copiar estas preguntas en tu cuaderno u hoja de ruso y la vas a responder si necesita la ayuda de un familiar la puedes hacer muy bien para que presentarás tu galería para que lo harás para compartir todo lo que has aprendido verdad en tus propias palabras lo vas a poner siguiente a quien la presentarás aquí nos va a presentar a tus amigos familiares profesora al vecino a quienes bien después cómo organizarás tu presentación como dice mediante una exposición o también si lo vas a hacer solo con fotos hablando contando como una historia a eso se refiere la pregunta cómo organizarás tu presentación ahora observa este cuadro y esto va a ser el orden como el que vas a presentar tu galería del día y la noche primero cómo iniciaré la presentación de mi galería del día y la noche o sea cómo vas a iniciar buenos días con todos buenas tardes con todos profesores amigos familiares algo breve y también sobre lo que vas a hablar algo breve de lo que vas a hablar voy a hablar del día y la noche sobre mis aprendizajes en estas dos últimas semanas por ejemplo en el siguiente cuadro que dice qué información compartiré durante mi presentación ahí vas a compartir todo lo que has aprendido o lo que tú más has aprendido lo vas a poner y lo vas a explicar por ejemplo de los animales diurnos y nocturnos los animales diurnos son los animales que salen durante el día cuando el sol están y los nocturnos es cuando porque la luz del día no salen sino salen en la oscuridad por ejemplo no y después como cerrarás tu presente después como cerraré mi presentación vas a utilizar términos como y por último les comento que el día y la noche fue una de las mejores clases que he tenido por ejemplo o también puedes decir para terminar espero que a todos les haya gustado mi exposición del día y la noche ahora una vez que le haya presentado a un familiar pregúntale qué tal le pareció si le falta algo hay que mejorar algo hay que arreglar algo para que esté mucho mejor tu trabajo ok y también recuerda expresar bien tus ideas utilizar las palabras correctas y estar calmado apoya tus galerías con imágenes dibujos y siempre señalando con tu dedito o con un palito o algo las clases que has aprendido bien y habla solamente del tema del tema del día y la noche no hables de otra cosa que no sea del día y la noche muy bien ahora yo te compartiré un pequeño extracto de lo que hizo renzo en su exposición de su galería del día y la noche muy bien espero que la caseta haya gustado como viste seguimos todas las instrucciones y los paso a paso que debemos hacer para realizar nuestra galería del día y la noche ahora te toca a ti poner en práctica todo lo que hemos repasado para poder realizar el día y la noche las estaciones el día y la noche porque se hace de día porque se hace de noche los animales diurnos los animales nocturnos las plantas y todo lo que hemos hecho en estas dos semanas espero que te haya salido muy bien nos vemos hasta la próxima semana esto ha sido aprende en casa educación no olvides suscribirte compartir y darle like a este vídeo si deseas aportar al canal abajo te dejaré un número de una cuenta y ap si deseas aportar otra forma también apoyar es dejando correr los cortes comerciales que aparecen en este vídeo eso ha sido todo por hoy nos vemos hasta mañana y chau chau